El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo 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 Dios escondió el tesoro escondido en lo más íntimo de ti Por eso el Evangelio nos dice remamar adentro El Papa Juan Pablo II nos hablaba de remar más adentro en las profundidades de nuestra existencia Porque allí está el tesoro, a veces ese tesoro se encuentra escondido, tapado con basura, como en el campo A veces en el campo echamos basura, tierra y ese tesoro no se ve Nosotros también, cuando fallamos, cuando somos egoístas, cuando somos envidiosos, prepotentes, orgullosos Eso es la basura que está tapando el tesoro que está en tu corazón En tu corazón está Dios Te invito hoy para que tú destapes ese tesoro Y cuando un tesoro se destapa, se mira la belleza de ese tesoro Cuando tú, de tu corazón, sacas toda la maldad, sacas todo el mal Descubres ese tesoro Y entonces ese tesoro te hace ver, te hace resplandecer Quien eres de verdad tú Y entonces la gente Y tú te darás cuenta Que el tesoro es ser imagen de Dios Y cuando tú eres bueno Tú eres la imagen de Dios Descubre en tu corazón Ese tesoro Que muchos santos San Francisco de Asís San Agustín Santa Teresa de Calcuta Un día Descubrieron en su corazón Y desde ese día en que descubrieron su corazón Hasta su último día Eran felices con su tesoro Y por nada lo cambiaban Y por nada lo vendían Que siempre Dios Nos ayude a ser Los que busquemos El tesoro escondido que hay dentro de nuestro ser Elevemos nuestra oración en este momento Al Dios de la vida Al Dios del amor Al Dios de la misericordia Para pedirle Que Él Nos ilumine Que Él nos dé la sabiduría La inteligencia necesaria Para cada día Descubrir El tesoro Que está en nuestra vida Que el Dios del amor Y la misericordia Te bendigan siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo No 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 lo puedo en Cristo